Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Paz y bien para todos ustedes. Estas son las últimas noticias que están sucediendo en el país suramericano. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, consideró fundamental el esfuerzo del gobierno de Colombia para ayudar a los migrantes venezolanos. Colombia conoce de cerca las consecuencias de la dictadura de Maduro. Sostuvo el líder opositor. Juan Guaidó felicitó y agradeció al gobierno de Colombia por ayudar a los millones de migrantes venezolanos. Señaló que el esfuerzo del gobierno del presidente Iván Duque ha sido fundamental en la ayuda a nuestros migrantes y la denuncia al régimen. Expresó el presidente interino de Venezuela en su cuenta de Twitter. Cabe mencionar que Colombia siempre ha ayudado a los venezolanos y ha tratado de derrocar al dictador Nicolás Maduro. Y no descansarán hasta poder lograr ese objetivo. No lo quieren más de vecino. También hace poco la Unión Europea anunció que tiene la intención de ofrecer un apoyo continuado a la comunidad andina, el organismo de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por sus enormes esfuerzos en la integración de millones de migrantes y refugiados de Venezuela. Estos países han ayudado y apoyado muchísimo al pueblo venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Que Dios los bendiga muchísimo y le dé sanación y salud, bendición, paz y felicidad. Hasta pronto. Nos vemos. Chau.